Bienvenido a Ripper Accesible Español. Te invitamos a formar parte de la gran experiencia Ripper. Adéntrate y descubre el apasionante mundo de la producción accesible. Lo que antes era un sueño, ahora es una auténtica realidad. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega para este su canal, Ripper Accesible Español. Por aquí les habla Marcelo Sosa, uno de sus administradores tanto de este canal como del grupo de WhatsApp. Bien, ¿con qué vamos hoy? Hoy vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el metrónomo. Debemos hasta decirles para qué es útil el metrónomo. Aquellos que producen música sabrán cuál es la utilidad del metrónomo. Nosotros vamos a analizarlo en este contexto, en Ripper, para ver todas las opciones que tiene el metrónomo. Lo primero y principal, por supuesto, como no puede ser de otra manera, es abrir nuestro querido Ripper. Ripper 629, licenciado por persona luce, vista de pistas. Ahí lo tenemos. Y como ven... No hay pistas, no hay pistas. No hay pistas. Ahí está el metrónomo que viene predeterminado en Ripper. Es así como debería sonarles cuando instalen Ripper. Ripper Accesible Español. No olvides suscribirte, dale like y comparte este video. Breve pantallazo por las opciones del metrónomo. Para acceder a estas opciones, Alt, Shift, M. Lo primero que caemos es en una casilla que dice Activar metrónomo, casilla de verificación enfocado, marcado. Está marcada la casilla de activar metrónomo. Pero, si bajamos una vez con las flechas, tenemos un botón sin etiquetar. Si pulsamos NVDA más Enter. Si recuerden que aquí no podemos pulsar barra espaciadora porque... Suena el metrónomo. Entonces, NVDA más Enter. Con texto menú. Y tenemos un par de opciones. Caemos en la primera que es... Salida Rearote Submenú S. Salida Rearote. Salidas hardware. Si no seleccionas ninguna, se usará el master. No disponible S. 1. Estereo dos puntos output 1 barra output 2 1. 1. Mono dos puntos output 1 1. 2. Mono dos puntos output 2 2. Salida Rearote Submenú S. Y volvemos al principio. Este menú es cíclico, ¿sí? Vamos con flechas arriba y abajo. Entonces es un menú cíclico. Salimos con escape. Y volvemos a caer en... Botón enfocado. Este botón. Flecha arriba. Activar metrónomo, casilla de verificación, marcado. Tenemos activar metrónomo. Tabulador. Metrónomo durante reproducción, casilla de verificación, marcado. Perfecto. Seguimos. Siempre con tab y shift tab, ¿sí? Pre-roll en reproducción, casilla de verificación sin marcar. Este es el pre-roll. Es la cuenta que necesitamos para empezar a grabar. ¿Sí? Para eso es el pre-roll. Metrónomo al grabar, casilla de verificación, marcado. Pre-roll en grabación, casilla de verificación sin marcar. N ordinal masculino de compases. Edición seleccionado 2. Este primer cuadro, que dice número de compases, se refiere al pre-conteo. Sí. Ya vamos a hablar más adelante de lo que es el pre-roll y el pre-conteo. Pero este primer cuadro se refiere al pre-conteo. Pre-roll desde el comienzo del compás, casilla de verificación sin marcar. Perfecto. Seguimos. Volumen del click primario del metrónomo deslizador más las 0 y 31 dB. Bueno, este volumen está un poquito alto, ¿sí? Yo lo subí. Ustedes alteran este valor utilizando flechas arriba y abajo. Volumen del click secundario del metrónomo deslizador menos las 0 y 57 dB. Lo mismo. Alteran el valor usando flechas arriba y abajo. Patrón de clips. Cuadro combinado contraído. Edición seleccionado ABBB. ¿Sí? Es lo que dice acá. Alfa, bravo, bravo, bravo. ¿Qué quiere decir esto? Es como suena el metrónomo, ¿sí? A, B, B, B. A, B, B, B. ¿Se entiende? Eso es lo que marca los sonidos del metrónomo. Esto lo podemos cambiar. Si pusiéramos, por ejemplo, A, T, 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 es decir, alfa, tango, 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 y lo hacemos sonar, sonaría así. Entresillo. Tabulador. Sonido del metrónomo agrupación. Muestra del primer click. Edición en blanco. Aquí está en blanco. Si pulsamos una vez más, tenemos un botón explorador porque se le pueden cambiar los sonidos al metrónomo. Explorador botón. Clip secundario. Edición en blanco. Lo mismo con el clip secundario. Explorador botón. Frecuencia del primer click. Edición seleccionado 800. Frecuencia del primer click. Como ven, estamos haciendo sonar el metrónomo predeterminado, ¿sí? Explora. A esto le podemos alterar la frecuencia. Frecuencia del primer click. Edición seleccionado 800. Tenemos frecuencia del primer clip. HZ clip secundario. Edición seleccionado 1600. Clip secundario. Duración del clip. Edición seleccionado 4. Duración del clip en este caso está en 4, que es como viene predeterminado. Si yo altero este valor, vamos a alterarlo. Vamos a poner un 20, por ejemplo. Sonaría así. Después de la duración del clip, caemos en un cuadro combinado. MS forma cuadro combinado senoidal comienzo sutil contraído. Que tiene 4 opciones. Estamos en la primera siempre, predeterminado viene en la primera. Senoidal comienzo sutil. Flecha abajo. Senoidal comienzo intenso. Flecha abajo. Triángulo. Flecha abajo. Consoleto. Y eso es todo. Breve pantallazo por cada una de las opciones. Senoidal comienzo sutil. Senoidal comienzo sutil. Senoidal comienzo intenso. Triángulo. Consoleto. Sí. Siempre lo dejamos en senoidal comienzo sutil. Senoidal comienzo sutil. Seguimos con tabulador. Pre-roll agrupación. Pre-roll en reproducción. Casilla de verificación sin marcar. Esto es lo que tiene que ver con el pre-roll. Pre-roll en grabación. Casilla de verificación sin marcar. Lo mismo. Pre-roll desde el comienzo del compás. Casilla de verificación marcado. Lo mismo. Compases de pre-roll. Edición seleccionado 2. El número de compases del pre-roll. Ajustes de metrónomo agrupación. Activar metrónomo. Casilla de verificación marcado. Y volvemos a la primer casilla que tenemos activar metrónomo. Sí. También es un menú cíclico. Abre tu mente. Reaper accesible español. Deja tus comentarios. Una vez que terminamos de cambiar las opciones de esto salimos con escape. Reaper VLA 629. Licenciado por personal use. Vista de pistas. Y para guardar estos cambios para que ya queden en todos sus proyectos. Presionan ALT ENTER. Ajustes de proyecto diálogo HZ. Si no está definida. Y llegamos con tabulador hasta un botón que se llama guardar como ajustes de inicio. Guardar como ajustes de inicio botón. Pero desde aquí, ya que estamos aquí, podemos hacer un par de cositas más con el metrónomo. Vamos a verlas. Tabulador. Página de propiedades HZ. Cuadro combinado contraído. Edición BPM del proyecto. Edición seleccionado 120.000. BPM del proyecto. Perfecto. Esto es como viene predeterminado. Viene en 120. Dice 120.000. Porque está escrito de la siguiente forma. Uno. Dos. Cero. Uno. Cero. 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 Porque este tiempo se puede alterar de muchas formas. Por ejemplo, podemos poner 150.500. Si le damos un ENTER. Proyecto. Cambia el tiempo del metrónomo. Pero, si volvemos a las propiedades del proyecto. Ajustes del proyecto. Y pasamos por el cuadro donde está el tempo, hacemos un tablador más. Tipo de compás. Edición seleccionado 4. Tipo de compás. Aquí podemos poner para que sea 4 x 2, 4 x 3, 4 x 5, etc. Vamos a poner, por ejemplo, 4 x 3. 4. Borramos este 4, ponemos un 3, damos el Enter y escuchamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se entiende? También podemos cambiar el otro número. Para que sea en vez de ser 3 por 4, puede ser 3 por 8, 3 por 12, etc. De la misma manera, volvemos a las propiedades del proyecto. Dos tabuladores después de BPM. Dice barra 4. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un 8. Aquí siempre se maneja el doble. 4, 8, 12, etc. Veamos cómo suena ahora. Suena un poco más rápido, pero nunca alteramos el tempo. Acá estamos alterando los compases. Vamos a volver todo como estaba, que era así. Bien, va una nota acerca de las diferencias que hay en las configuraciones de metrónomos. ¿Por qué hay una diferencia? Y ahora mismo se las voy a explicar. La primera opción de pre-roll que encontramos al ingresar a las configuraciones del metrónomo y moviéndonos hacia la derecha, se refiere a las opciones de pre-conteo. Al activar esa opción se debe tener en cuenta que es totalmente dependiente del metrónomo. Es decir, si no tenemos el metrónomo activado, no hará el conteo que sirve de guía para entrar a tiempo. También hay que saber que al activar esa opción, las pistas no se escucharán. Solamente escucharemos el clip de metrónomo contando el número de compases anteriormente asignados. Va un ejemplo para que lo entiendan. O por lo menos para que traten de entenderlo de la misma manera que lo entendí yo. Es algo complicadito de entender, pero bueno, vamos a intentarlo. Si asignamos dos compases de cuenta regresiva, solo vamos a escuchar dos compases del sonido del metrónomo. Las otras pistas no se van a escuchar hasta que no se cumpla el ciclo de los dos compases que asignamos. La segunda opción, y acá vamos con la segunda opción, la segunda opción de pre-roll que encontramos al ingresar a las configuraciones del metrónomo y moviéndonos hacia la izquierda, se refiere a las opciones de pre-escucha o pre-roll. Vamos a llamarlo pre-escucha porque así lo llaman en español. Esta opción es totalmente independiente del estado en el que tengamos el metrónomo y siempre hará la cuenta regresiva, ya sea que tengamos el mismo encendido o apagado. Como les digo, esta opción es independiente del metrónomo. En este caso sí vamos a escuchar el proyecto, pero podemos omitir el clic de metrónomo para que no nos confunda a la hora de grabar. Vamos a ver ahora unos comandos para el metrónomo. Para activar y desactivar el metrónomo, control, shift, M. Desactivar metrónomo. Activar metrónomo. Para activar y desactivar la pre-escucha o el pre-roll, shift, Ñ. Para activar y desactivar el conteo, control, shift, Ñ. Activado el conteo. Desactivado el conteo. Para movernos entre los marcadores de tiempo que hayamos insertado, shift, acento grave y shift, acento agudo. Velocidad 80, compás 4. Velocidad 120, compás 4, barra 4, compás 1. Para eliminar los marcadores, una vez que estemos situados sobre ellos, presionamos la tecla suprimir. Velocidad 80, compás 4. Marcador de tiempo de compás eliminado. Velocidad 120, compás 4, barra 4, compás. Marcador de tiempo de compás eliminado. Para hacer un tap tempo, presionamos la letra H repetidas veces. Quiero saber el tempo en el que estoy. Para saber eso, alt menos. 149 BPM. Y alt más. 150 BPM. El más y el menos del teclado extendido. Y un comando muy importante para establecer marcadores de tempo. Shift C. No te desconectes. Dale a la campanita. Comparte este video. El magnífico mundo Reaper te está esperando. Shift C. C de Charlie. Ese comando es para establecer un marcador de tempo. Yo en este caso tengo 120. Y 3 por 4. Yo puedo establecer un marcador desde el principio del proyecto. O puedo establecerlo donde yo quiera. En este caso vamos a poner un marcador en el principio del proyecto. Es decir, presionamos la W. No dice nada porque ya estamos al principio. Y presionamos Shift C. Y vamos a ver las opciones que hay aquí. Marcador de tempo barra tiempo de compás diálogo. BPM edición seleccionado 120. Lo primero que aparece es el BPM. Que en este caso dice 120. ¿Se dan cuenta? No dice 120.000. Dice 120. En realidad decía 120.000. Porque aparecía 120.000. En este caso dice solamente 120.000. Vamos a poner un 80 aquí. Ponemos 80.000. Pulsamos Tab. Ajustar tipo de compás. Casilla de verificación sin marcar. Aquí tenemos la casilla para marcar. Si marcamos esto podemos ajustar el tipo de compás. Marcado. Que en este caso podemos pulsar la barra espaciadora. Edición seleccionado 4. Barra edición seleccionado 4. 4 barra 4. Pero no lo vamos a ajustar en este caso. Ajustar tipo de compás. Desmarcamos la casilla. Y seguimos con tabulador. Ajustar patrón. Casilla de verificación sin marcar. Ajustar patrón. Eso del A, B, B, B. Si podemos ajustarlo marcando esta casillita. Seguimos. Transición gradual. De tempo al siguiente marcador. Casilla de verificación sin marcar. Transición gradual. Si acá me quiero detener bastante. Quédate. No te vayas. No te vayas. Estás en Ripper Accesible Español. ¿Qué es esto de la transición gradual? Yo puedo establecer un marcador de tiempo aquí. Yo puse 80. Pero puedo hacer que vaya avanzando la velocidad hasta llegar al compás número 5, por ejemplo. Y llegar al número 215. Para eso hay que marcar esta transición gradual. Lo voy a mostrar más fácil. Lo vamos a mostrar en vivo y en directo. Pusemos 80. Vamos a poner transición gradual al siguiente marcador. Marcamos la casillita. Tabulador. Y le damos a OK. Ahora, vamos a ir al compás número 5. Y aquí, vamos a insertar otro marcador con la combinación de teclas Shift-C. Vamos a poner 215. 2, 1, 5. Y damos Enter. Si vamos del principio del proyecto, haría esto. Y se estabilizó en 215, como pusimos. Pero vamos a hacer que de 215 haga una transición gradual hasta llegar a 75. Vamos a ir al marcador que insertamos. Velocidad 215, compás 5. Velocidad 80, compás 1. Velocidad 215, compás 5. Ahí estamos en 215. Vamos a hacer una transición gradual aquí para que haga también lo mismo. Para que baje de 215 a 75. ¿Cómo hacemos? Vamos a eliminar este marcador y vamos a volver a establecerlo. Nos aseguramos de estar en el compás número 5. Compás 5. Establecemos de nuevo el marcador con Shift-C. Marcador de tiempo barra tiempo de compás diálogo. BPM edición seleccionado 80. Y vamos a poner 215. Ajustar tiempo de compás. Casilla de verificación sin marca. Esto lo dejamos como está. Ajustar patrón. Casilla de verificación. Esto como está. Transición gradual de tiempo al siguiente marcador. Casilla de verificación marcado. Y esto está marcado. Perfecto. Vamos a dar un Enter. Proyecto no guardado. Ahora vamos a ir al compás 15 para que se note mejor. Y aquí vamos a establecer un nuevo marcador de tempo. Shift-C. Y vamos a poner 75. Y aquí voy a desmarcar esto de transición gradual. Y le vamos a dar un Enter. Ahora vamos a ir desde el compás 1 hasta llegar al compás 15. Y vean lo que pasa acá. Compás 1. A escuchar. Atentos. Y llegamos a 70. Vamos a eliminar estos marcadores. ¿Cómo nos movíamos entre los marcadores? ¿Recuerdan? Sí, por supuesto que recuerdan. Shift-Acento grave. Shift-Acento agudo. Velocidad 215. Compás. Velocidad 75. Compás. Velocidad 80. Borramos este. Bien, vamos a ver cómo quedó todo esto. Volvimos a cómo estábamos. Lo que acabamos de hacer es una transición gradual. Pero podemos hacer una transición directa para llegar al compás que queremos. O al tempo que queremos. Vamos a hacer varios marcadores de tiempo. Todos cuantos querramos. No hay límites. Vamos a establecer en el compás número 5 un marcador de tempo. Compás, compás 3, compás 4, compás 5. Marcador de tempo, barra, tiempo de compás diálogo. Vamos a ponerle 80. Vamos a ir al compás 10. Vamos a establecer otro. Marcador de tempo, barra, tiempo de compás. Y vamos a poner 40. Proyecto no guardado. Y ahora veamos. Compás 1. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Del 1 al 10. Lo que hicimos ahí fueron cambios directos. Sin transiciones. Vamos a eliminar los marcadores que tenemos aquí. Velocidad 80, compás 5. Marcador de tempo. Velocidad 40, compás. Marcador de tempo de compás 1. Eliminamos y quedó todo así. Música Cantantes Locutores Magos Genios en la producción Ripper accesible español. Es todo lo que necesita. Ahora vamos a ir a una parte que a muchos les gusta. Muchos preguntaron por esto, así que lo vamos a hacer rápido. Vamos a cambiarle los sonidos al metrónomo. Para que disfruten de otra cosa. Alt, Shift, M. ¿Recuerdan? Vamos con tabulador hasta que nos diga... Sonido del metrónomo, agrupación. Muestra del primer clip. Edición en blanco. Muestra del primer clip. Tabulador. Explorador botón. NVDA más Enter. Presionar. Abrir archivo. Dialogo nombre. Nombre. Y vamos a buscar los clips aquí. Clip 2 proto. Ajustes de metrónomo y preroy. Y ahora lo mismo con el otro. Clip secundario. Explorador botón. Presionar. Ajustes de metrónomo y preroy. Dialogo. Salimos con escape. Proyecto nuevo. Y escuchamos. Cambio. Última parte. Ustedes se preguntarán. ¿Este flaco alguna vez va a terminar en su vida el tutorial? Lo vamos a terminar. Lo vamos a terminar, gente. De verdad. Les prometo. Pero bueno. En este caso lo pidieron muchos. Así que vamos a hacer la última parte. Ahora sí. Ahora sí. Che, bueno. Vamos a ponerlos un poquito serios. Porque ya hay mucho. A ver. Supongo. Que sabrán que es esto. Oh yeah. ¿Saben cuál es? Esa. Así es. La Reaper Music. La que escuchan siempre ahí con la voz de David Miguel Alonso y todo lo demás que siempre están escuchando. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntarán con esta Reaper Music. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a renderizar esto. Pero lo voy a renderizar con el clip de metrónomo que ustedes están escuchando acá. ¿Por qué voy a hacerlo? Porque siempre preguntan cómo se hace. Así que ya que estamos. Vamos a hacerlo. Vamos a insertar el clip de metrónomo. Y vamos a renderizar el audio con el clip de metrónomo ya insertado. Eso sí. El clip de metrónomo que se va a insertar acá. Es el clip de sonido original. Vamos a crear una nueva pista que vamos a llamarle metrónomo. O clip. O como a ustedes más les guste. Y vamos a poner metrónomo. Y ahora vamos a hacer una selección de tiempo. Vamos a hacer selección de tiempo desde el inicio. Y vamos a hacer selección de tiempo en el final. Ahora vamos a ir al compás uno, tiempo cero, bla, bla, bla. Vamos a ir al menú insertar. Y acá vamos a bajar. Archivo CTRL más IA. Tenemos archivo. Nuevo ítem MIDI C++ INSRTN. Ítem vacío I. Generador de código de tiempo SMPTLTC barra MTCG. Metrónomo en ítem M. Metrónomo en ítem. Vamos a darle Enter. Proyecto no guardado. Reaperobe las 6 y 29. Licenciado por personal UCPanel. Y ahora. Metrónomo una ítem. Dice metrónomo una ítem. Y escuchen lo que pasa acá. Y es. Tenemos un ítem en la pista 2. Metrónomo una ítem. Que dice metrónomo un ítem. ¿Por qué tenemos este ítem? Se preguntarán ustedes. Porque ahora vamos a renderizar este proyecto completo. Y van a ver que tiene el clip de metrónomo. ¿Cómo hacemos esto? Lo de renderizar ya lo saben. Pero vamos a subirle un poquito el clip a esto. Porque está bajito. Vean. Vamos a subirlo un poquito. Metrónomo una ítem. Vamos a subir un poquito el track. Vamos a hacerlo fácil. Track las 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 5. Vamos a subir a las las 7. Vamos a dejar en 7. Renderizamos. Pero simplemente vamos a renderizar. Para que vean que se inserta el clip de metrónomo. ¿Sí? Enter y escuchamos. Botón pausar reproducción. Para los brutos como yo viene ideal, eh. Viene ideal. Ahora sí. Bueno, y así damos por finalizado. ¿Qué pasa, Eloquenzo? Quiero decir algo. Pero ya estamos terminando. Pero yo quiero terminar. A ver. ¿Con qué vas a terminar? No olviden darle a la campanita, suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos, hacer sonar bombos y platillos. Eh, 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 eh. Pará, pará. Tranquilate. ¿Cómo vas a terminar así? No se entiende. ¿Pero qué? ¿No se entiende? No. Bueno, bueno, voy más lento. Oh, dale, por favor. Que sí. Bueno, a ver. Pero sí, voy más lento, lo prometo. Bueno, dale. No olviden darle a la campanita, suscribirse al canal, compartir este video con sus amigos. ¿Algo más? Hacer sonar bombos y platillos. Anunciarlo en redes sociales. Bueno, bueno, dale. ¿Vamos terminando? Bueno, ya termino. Solo una cosa más. Activar las notificaciones. Bueno, sí, gente. Como lo dijo nuestro amigo Eloquence, activar las notificaciones para estar atentos a lo que ocurre en el canal Ripper Accesible Español, ¿sí? Activen las notificaciones. Bueno, ya entendieron. Activen las notificaciones. Ya entendieron. Nos vamos. Ahora sí, nos encontramos la próxima en una nueva entrega para Ripper Accesible Español. Si deseas formar parte de nuestra comunidad en WhatsApp, envíanos los siguientes datos. Nombre completo, nacionalidad y, por supuesto, tu número de WhatsApp a river.moderacion.com.